Ay princesa, llegó tu príncipe, el grosero, lo cochinchero, que se pone un babero, antes de que niña el héroe, vamos a insultar al mundo entero, a mi no me sabe lo de carallero y por dónde, la gente no comprende, ven y sube por ti, nunca se expira, venite, vamos a desgirar, vamos a volar con 30.000 criaturas, vamos a empollar 20 criaturas, yo te prometo, yo te prometo, ven y contentura, para tu cintura, dóblate y escúchame la dentadora, y ahora el patrón se le ropa la costura, esos dos pacientes llenos de musculatura, están creyendo de gran cultura, y me ponen par, para meterle mano, y tener un manual, y lea tu mano que te suelte con un musical, para remolcarnos por el cañar de gran, directamente te estoy sintiendo, hazlo paso, y voy bien, mis papás y te van a jugar a un hijo de Dios, y no por eso de mi lenguaje moderno, oye, te relleno el caño de tu niño, y tu no caes con un gran anillo, y te inúrate pa' mi castillo, y todo el día te lo, y todo el día te cocino en un niño, tres vueltas de carnero, y flas, te puse por el agujero, todo lo grosero, ahoyar encima del lava volcánica, sube el volumen a la música satánica, sube el volumen a la música satánica, sube el volumen a la música satánica, vamos a quemarnos en el fuego, con el diablo residente, máximo exponente del pecado, ahí viene la araña que yo me daña, la realidad y bien, y yo se la dejo a España, y perdóname tú si me pongo perverso, pero es que tú me tienes escupiendo verso, el mister universo, mediante territorio, se fue a un gol, el volumen a el cumulatorio, a mover los rabos, y no jugando, y a dejar pa' después, el descanso eterno, la otra parte dice, quiero ver a todos los brillos, momiño, respondido, de boquero, naruquillo, oye, y barita, se siente si te llaman, preguillo, o sea, era una hija, de demonio, estás humillando tu patrimonio, mejor un don juano, un juan antonio, se llamaron porque voy directo, para el matrimonio, allá no hay un infierno, donde las cosas se gozan, mi bocado, lo divino en prosa, su cosa, para dejar, para ponerte las axilas brazosas, aquí viene la araña, que yo me daña, en el cierre terro, siento un dolor, muy dentro, en el corazón, y amarte es un pecado, yo me muero pues, en el infierno, junto a vos, y afín, el corazón, y afín, Gracias.